Estimado Maestro Navarro Lara, quiero mandarte un gran abrazo, felicitaros a ti y a todos nosotros por este 10 años, por este aniversario, porque realmente son muy significativos en nuestras vidas. Gracias. Creo yo muy importante que no solamente en nuestras vidas, sino en las de las familias. Mi familia no deja de desearme cada día mucho éxito en lo que estoy emprendiendo, en el estudio, en el entrar en vuestra escuela y nunca dejan de desearme, de sentirme lo orgullosos que están de mí. Vengo de una familia de músicos. Mi esposa es contrabajista, yo soy violinista y mis dos niñas son violinistas también. Es por ello que me encuentro tan feliz de hacer esto, a pesar de todas las adversidades que hay en mi país. Mi país es muy adverso y ha sido muy adverso conmigo, especialmente en los proyectos que he estado realizando, pero nunca he dejado de hacerlos y lo sigo haciendo con mucho cariño y con mucho amor hacia los niños y hacia los jóvenes. Pero sobre todas las cosas, el orgullo que tengo de pertenecer a vuestra escuela, de hacer las cosas que nos dices, maestro. Estaba escuchando el video último del entrenamiento del director y cuando dijiste, quiero que levanten la mano, automáticamente yo levanté la mano y no sabía por qué la levantaba, pero estaba jurando. Nos estás motivando demasiado, maestro, y queremos seguir tus pasos y si es posible, pasar todo lo que tú has hecho y llegar mucho más lejos. Me despido con una postal de esta ciudad hermosa que es La Paz, Bolivia. Aquí está, aquí ves un poquito de la ciudad de La Paz. Es una ciudad hermosísima, muy alta, es una ciudad un poco fría, pero con unos nevados preciosos que no se ven por acá. Muchas gracias, maestro, por todo y felicidades a todos nosotros. Gracias. Gracias.